Música 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 Senda deseada y de vendiaba Vespeyaba y curaza peña mereces Música Porque sabe antes como Ajeje el díaña de tereza Música 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 Lo que es el tiempo, ja, eh, mantece, añe, el consolabo Amo, lleno, fiabo, conse, bla, la, y, co, se, hace Si un min deñe, eh, ja, eh, de pucca, ah, en tu aguano Que leica tu veima, si nanda, eh, reina, no, se, hace Lo que es el tiempo, ja, eh, mantece, pe, y, sar, o, y, sar, o, y, ba, ari Y, pa, te, lo, ki, na, pe, de, mo, re, cu Y, pa, te, lo, pu, ne, ba, el, pa, mi, a, go, sa, la, guano Y, pa, te, as, a, ca, hui, si, otro, re, te, pe, mo, ye, ñonga, cu Aunque es el tiempo, ya, pu, ta, ñandeko, ya, pu, ta, ja, isa Tal vez por la causa, hoy me dera ese abue, re, co Ayura, mo, co, abue, ro, mi, tende, yurú, re, iba Pero en esta vida, le voy a separar con de mi amor Porque ese tiempo, ere, ba, erasa, pu, a, re, imbe De esa roquina, otro, ye, oi, te, re, penere, mi, co Que, we, ca, tu, mando, ay, por, a, ay, que, mina, came Pe, pe, re, cu, a, ne, ay, ando, ba, se, con, te, cha, oi Ojo, ba, ya, ho, ma, ya eip, oh, na, be, ye, penere, mu, eseno Ya hay cuba y huevina y cua verón y japa y cuere O uno más antes más ya pura se hajando lleno Aunque más se pepina ayer sacó a la salud Y pues cuba y antes ya se haga un valle y poco hay que Pero más pepa a los huevos y veta o vas a ver que Ojo vaya ajo más a ese fue a vete y ve a saca Oye beso oye esaño mi por no ser ser Ojo vaya ajo más a ese fue a vete y ve a saca Me sacó a panga y buscó hija, pensé chico verón Ya ve parangüema, coge, coge, veré, ñaño que vantá Me va a la pensája, en mi bonde, de sencilla palabra Ñaño organizada, hoy me lo añete, ya yo y cucona La jazera zango, hoy me lo añete, ya yo y cuareta Puñal de promesas, pete, y te, y yo y puru janguá Todo esto es a mi ñaña, se va con su propia vista Oye alegría, y yo y puru vive de sinceridad Están ningoí, o ser vivaraña, debe de ejemplo Olovia ve cué, cuanto oye, evan y coge, ño Ande en gore y co, o sea, sabe, ya lo veo, que cuento O corre, por tiempo, bien organizado, que ama, ya yo y cruz No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 de luna, de embriagarme quisiera, cubrir tu piel de beso, hasta morirme de amor. Me enamoro de ti, en el cielo azul, desde el cielo será, al unirnos los dos, en mis sueños estar, siempre tú, y a nadie querré, como te amo a vos. Qué ganas de abrazarte, qué ganas de besarte, te juro que te amo, como a nadie jamás. Esta noche de luna, de embriagarme quisiera, cubrir tu piel de beso, hasta morirme de amor. Fue un placer, conocerte, y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron, el principio y el fin. Fue un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir. Fui feliz y contigo, no me conformé con nada, y hoy te quedas sin mí. Fui feliz y contigo, a pesar de que nunca, me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestra tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo, mucho andar, corazón. Fue un placer, conocerte, y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron, el principio y el fin. Fue un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir. Fui feliz, si me hubiera querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que te hiciera feliz. Fui feliz, yo me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me hubiera quedado. Gracias.